LARGASI LARGAS LARGAS MUSIC COMMENT LLARGAS NO LLARGAS C представ亮 LLARGAS SOCAL E As. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 En la luz que se ve, no se ve que querés Yo quiero saber, por el mar que me caer Me puse el tocar, una mano en la puerta Ella no es conmigo, esa mano está caliente Me puse el tocar, una mano en la nariz Ella no es conmigo, esa mano no va a ir Me puse el tocar, una mano en la puerta Ella no es conmigo, esa mano no va a ir Me puse el tocar, una mano en la puerta Ella no es conmigo, esa mano no va a ir Me puse el tocar, una mano en la puerta Y sigo bailando, sigo bailando ¡Vamos! 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 Eso es bueno eléctrico, eso es bueno en las voces de convivencia, y vamos a ver si nos dan un tema bonito, que suene y dice, ¡sigua! ¡Oh, bueno! ¡Órale! ¡Ay, fácil! ¡Vámonos! 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 Pero me deshacias cuando estás conmigo Sé que te falta amor Porque yo sigo contigo ¡No lo dejes solo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se va a agujar, ¿verdad? Porque yo sigo contigo sin cero Déjame amarte como te deseo Para que sepas cuánto yo te quiero Déjame amarte como te deseo Para que sepas cuánto yo te quiero ¡Otra vez me olvidar lo que fue diciendo! 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 ¡Vamos! 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 ¡No becas a bajar! La historia de estas manos la persona No la conoce, ni la puedo decir No la conoce, ni la puedo decir Su marido dice, ella dice que hace con ella Y ahí va a los bailes y se compra una botella Y ahí va a los bailes y se compra una botella Y se agrega el espacio con la pinta Y en el tono nuevo no gusta bailar 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 ¡Vamos! ¡Venga su marido! ¡Vamos arriba!